Hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a ver el límite desde una gráfica o sea básicamente el concepto del límite lo que significa no ya que hay una función fíjate que en 4 es discontinua en 4 la función no vale 3 sino que vale 5 o sea si alguien viene y se pregunta che cuánto vale la función en 4 tu respuesta tiene que ser 5 porque acá está un punto muy alto acá está el punto cerrado en definitiva cuando vamos a ver los límites cuando x tiende a menos infinito o sea para allá fíjate hacia dónde va la función la función se va hacia el más infinito a medida que más te adentras en el menos infinito de x la función se te va a ir para arriba qué pasa cuando x tiende a infinito mirá lo que hace la función se te va a ir a menos infinito bueno vamos a ver ahora los límites yo siempre digo no límites acercarse un valor de x sin tocarlo sin tocarlo porque cuando tocas un valor de x acá es f de 4 si bueno ahora esta función existe en 4 pero vas a ver que no existe el límite mirá por qué porque hacer el límite cuando x tiende a 4 si acá te lo pongo el límite cuando x tiende a 4 de f de x es ver hacia dónde se diría que la función cuando x se acerca a 4 pero vos fijate que si yo me acerco por la izquierda que es el límite por la izquierda y se le pone un menos y fíjate que si yo hago ese límite claro me voy acercando al 4 por la izquierda vengo por acá y esto a dónde me va llevando despacito 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 me va llevando al valor 3 de función ahora si yo me acerco al 4 por la derecha así que se indica con signo más la función si te vas a medida que te acercas a 4 por la derecha la función cada vez te va depositando en dónde en 5 como el límite por la izquierda y el límite por la derecha son distintos que lo que decimos que no existe el límite cuando x tiende a 4 para que exista el límite cuando x tiende un valor determinado de la función por izquierda y por la derecha tiene que dar lo mismo si da lo mismo cuál es el límite cuando x tiende ese valor lo que te dio por izquierda y por la derecha bueno gente linda espero haber sido claro dudas preguntas consultas me las dejás en el whatsapp y nos vemos en el próximo vídeo chau chau